Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión traigo para ustedes estas dos fragancias. Bueno, esta es de la Casa Chanel, esta es la Chance Eau de Toilette y esta es la Zara Floral, ¿ok? Bueno, pues les voy a hablar rápidamente de esta. Quiero decirles que es una fragancia deliciosa del tipo frutal, ¿sí? Tiene notas de piña, tiene por ahí limón, tiene pimienta rosa, un poquito de patchouli y es uno de mis favoritos de esta línea de los Chance. La verdad es que es una fragancia de cumplidos. Por ahí he coincidido con varios compañeros de aquí de YouTube que dicen que es deliciosa, que es una de las mejores. Tiene muy buena estela, es juvenil y aparte, pues como les digo, reciben muy, muy buenos cumplidos. La verdad es deliciosa. Ojalá la puedan probar quienes todavía no la conozcan. Y bueno, quiero hablarles un poquito de este del Zara Floral. Es una fragancia, ya saben, económica. Yo la verdad es que los busqué en Fragrantica a ver a cuál se parecían y este me apareció que se parecía al Chance Eau de Toilette y quiero decirles que sí, en efecto. Son bien parecidos, muchísimo muy parecidos y la verdad es que se los recomiendo al 100%. Les voy a decir qué notas son las que comparten los dos para que vean que en realidad sí son parecidos. Los dos tienen limón, tienen patchouli, vainilla, jacimine, vetiver y el almizcle. Ahora sí que prácticamente lo que viene siendo el limón con ese toque de patchouli es lo que hace que se parezcan tanto. Tienen algunos toques florales como el jazmín y todo eso, pero quiero decirles que sí se las recomiendo. Ojalá la puedan conseguir. Es un perfume bien versátil, el original, el cual van a poder portar en cualquier temporada del año, aunque haga calor, frío. Las va a hacer quedar bastante bien porque es un perfume bastante fino y muy muy femenino. De este la verdad es que esta de mujeres he recibido cumplidos. Tiene una estela muy buena y pues no es agobiante y es muy muy rico. Ya saben que esta línea de los Champs pues es muy juvenil y bueno sabemos que son perfumes caros, pero esta es una opción excelente la cual huele prácticamente igual. La verdad es que es mucho muy parecida nada más si la duración de este es un poquito inferior a esta, pero de entrada les puedo decir que ojalá y si les gusta así como lo cítrico, un poquito floral, con el toquecito de vainilla, pues simplemente prueben esta porque les va a encantar. La verdad es que es muy rica. Esta es así como el líquido morado, como pueden ver, ligeramente moradito. Y saben que hay en diferentes presentaciones, hay desde el rolón, hay más grande que esta, algunas que tienen como y ahora sí que cubierta de cuero, pero mientras diga Sara floral con eso. Con eso tiene para que pues la puedan ubicar. Ya saben que Sara también la van a poder comprar en línea y creo que en envíos de 900, 800 pesos para arriba, pues es gratis. No sé en todos los países si haya, pero al menos aquí en la República Mexicana, me imagino que en Estados Unidos también debe de haber, no estoy segura, ojalá que sí. Ya saben que lo pueden comprar en línea aquí en México al menos y si no, pues chequen en internet a ver si en su país pues está disponible el envío y todo eso porque la verdad es que esta línea de Sara vale bastante la pena y pues este 100% recomendado. Muchas gracias por estar en otro vídeo más conmigo. Nos vemos en el siguiente. Música Música Gracias por ver el video.